Nazco en 1977 en Ferrol. Pues de niña mi juego favorito... No era un juego, era leer y dibujar. Eran mis dos cosas favoritas que hacer, la verdad. Leo. Para ser una Leo muy Leo, porque tengo todo esto del ascendente, la luna, el sol, todo... Leo, no soy una Leona especialmente feroz. Hombre, quitando eso, yo creo que a los 13 años o así... Bueno, él se llama Pedro, ahora es un gran amigo. Como mi padre hacía barcos, nos mudamos bastantes veces por la cornisa cantábrica y aquí en Santander estudié en el colegio Calvo Sotelo, que ya no existe y es donde ahora está el edificio del gobierno de Cantabria, en Peñargosa. Y luego en el instituto fui un tiempo al Villajunco y otro tiempo al Santa Clara. Y luego la carrera, pues la carrera la estudié en Salamanca, estudié Bellas Artes y de ahí me fui luego a trabajar a Madrid. Pues es que yo de pequeña, es que siempre he querido, o bueno, mi concepto es que siempre quería hacer lo mismo, siempre quería hacer dos cosas, quería ser artista y quería tener una guardería. Eran como dos vocaciones, de hecho luego, ya de adulta y trabajando, empecé magisterio porque era una vocación frustrada que tenía, no lo pude acabar. Pues a mi madre, seguro, siempre, claro. ¿Qué crees? Pues para los que se van o para los que se quedan, para los que se quedan el recuerdo y el cariño, claro, por supuesto, el afecto, ¿no? Y para los que se van me imagino que lo mismo. Pues se me daba mejor de lo que se me da. De estudiante eran muy cocinillas, supongo que el hambre agudiza el ingenio y ahora cocino más bien poco porque no tengo mucho tiempo, la verdad. Entonces, soy cocinilla regular, regular depende. Mi plato favorito, ojo, pues un buen pescado, la verdad, no te sabría, pero un buen pescado. Bueno, no fumo, sí que tonteé igual con fumar en la universidad, pero nunca llegó a ser un vicio, nunca llegué a engancharme totalmente. A nivel regional, bueno, Santander por supuesto me parece un gran lugar, ¿no? Pero quizá me iría a Potes a pasar una semana viendo la montaña y el cielo de Potes. A nivel nacional, pues es que tengo debilidad por Asturias y Galicia, pues por ser gallega y porque mi familia vive en Asturias, entonces siempre tengo algún rincón al que siempre me gusta recurrir. Pues a nivel internacional me gustan mucho los países exóticos, o sea, me gusta mucho Tailandia, los países asiáticos me gustan, pero me quedo con la vieja Europa, por así decir, Italia, Grecia, esos sitios me suelen atraer por el contenido artístico que tienen, ¿no? Siempre, pues mira, pensaba que no, pensaba que no, pero mi familia política, que era muy devota de la Virgen del Mar por una circunstancia, mi suegro que ya falleció, hizo las coronas como de gala de la Virgen para su coronación, y entonces, bueno, creo que estar cerca de mi suegro, que era una persona a la que yo quería mucho, en ese momento en el que él realizaba esta obra, me hizo tener una predilección quizás por la Virgen del Mar, pues el día que nació mi hija, nunca pensé ser madre, no entraba dentro de estas ilusiones de vida de, ay, ser madre, pero decidí ser madre y sí recuerdo el día que nació mi hija como un día muy especial, la verdad. Pues mira, soy maniática con los bolígrafos, por ejemplo, soy muy maniática, no me gusta que me los cojan, yo escribo con mis bolígrafos, sí, soy maniática, creo, soy maniática con las cosas que utilizo para escribir, los lápices siempre tienen que estar muy afilados, o sea, las cosas de escribir y anotar, soy maniática, no sé por qué, pero lo he pensado ahora al hablar contigo. Bueno, pues mira, sí, sí hay libros que me han, mira, hay un libro muy básico que es El Principito, que ese libro siempre me ha parecido que hay que releerlo de vez en cuando, y sí que me ha influenciado Rebelión en la Granja, que recuerdo que la primera vez que le hice una pregunta a mi padre sobre política, yo era bastante pequeña, además, y bueno, él me intentó explicar unas cosas, yo no lo entendía muy bien, y me dijo, bueno, lete este libro y luego hablamos, y me leí el libro, y luego, claro, es un libro, no sé si por ese vínculo de haber empezado a hablar con mi padre, de algo de adultos, o por qué, pero yo era pequeña, debía de tener 8 o 9 años, y me lo leí, y a partir de ahí empecé a poder construir unas conversaciones más de mayor con mi padre. Por eso recomiendo El Principito, porque creo que es una filosofía fácil de entender y que ayuda a cualquier edad, y es que yo leo mucho sobre arte y sobre filosofía, entonces son libros que tampoco son fácilmente recomendables, pero ese es universal, vamos a dejarlo ahí. Vamos a bailar la muñeira, que era lo que hacía en mi infancia en Galicia, el baile regional, depende de cómo sean los medios, claro, o sea, no cualquier medio para un fin, claro, pero a veces hay que ir adecuando los medios para llegar a un buen fin, pues el albariño. Sí, pues mira, diría que un buen margarita, o una buena margarita, no sé si se dice en femenino o en masculino, prefiero que me conquisten, creo que sí, creo que sí, me gusta que me hagas a gente. Pues depende, a veces sí, a veces sí, pero canto bastante mal, entonces creo que canto más mentalmente que vocalmente, pero sí, a veces sí. Me dan miedo las injusticias en general, porque me hago yo, sí, 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 muchísimo, claro, muchas. Soy creo que muy espontánea y, bueno, sí, claro, las personas espontáneas, tendemos a meter de vez en cuando la pata, sí, 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 claro. Sí, pero no para contarlos, porque me muero de vergüenza, no, sí, 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 alguna vez, pues en un ambiente de risas con amigos los puedo recordar, pero, pero, hombre, pero hasta ahí, no, no, sí, claro. Ahora admiro a mi madre mucho, bueno, admiro a mi abuela, que ya no está entre nosotros, pero admiro a mi abuela, admiro mucho a mi abuela y siempre recurro a pensar mucho en cómo era ella para salir de muchas circunstancias en la vida. Admiro a mi abuela, pero claro, eso ya sería nacional porque no era de aquí, pero admiro a mi abuela a nivel personal mucho y como instituciones, es que fue una pregunta muy compleja. Admiro, por ejemplo, todo lo que hace Cruz Roja, fíjate, o sea, me parece que es una organización que independientemente de las políticas que pueda haber, siempre, siempre está allá donde se les necesite, sea conflicto, sea una desgracia, no sé, siempre, 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 siempre están ahí al pie del cañón. Entonces, por ejemplo, mira, la Cruz Roja es una institución que siempre me parece que tiene una, que hace una labor encomiable. Pues generalmente o veo las noticias, si puedo, o soy fan, lo que pasa es que no lo veo mucho por las horas, pero me gustaba mucho Cuarto Milenio, me gustaba el proceso del misterio y tal, pero no lo veo mucho por las horas y realmente intento ver más pelis, si estoy con mi hija, estoy separada, estoy divorciada, entonces, si estoy con mi hija elegimos una peli juntas o si no, pues intento ponerme yo, pero no veo mucha televisión, la verdad. Bueno, pues antes hacía mucho deporte, antes. Luego cuando he tenido a mi hija ya no he tenido tanto tiempo de dedicar al deporte y ahora sí que es cierto que últimamente estoy empezando a hacer con una compañera un poco de running o running, o bueno, estamos corriendo un poquito y ahí estamos poco a poco y lo cierto es que engancha, sí. ¿Y a nivel de...? Las desigualdades. Me gustaría ir a Japón, que no he estado en Japón, o me gustaría ir... Pues me gustaría ir a Estados Unidos, pero porque no conozco Nueva York y me parece también un sitio al que me gustaría ir... Pues castellano, el inglés como puedo, y bueno, evidentemente el gallego por... Esa pregunta... Pues supongo que nosotros, ¿no? España. ¿Un sueño incumplido? ¡Jo! Muchos. Es muy difícil cumplir todos los sueños, a ver. Pues... Pues mira, por ejemplo... Bueno, sobre todo tiene que ver con viajes. Viajar más. Vamos a dejarlo ahí, viajar más. Pues... Pues... Es que como estudié cine, es muy difícil porque he visto muchas pelis. Pero hubo una época que estuve muy enganchada a una peli que se llamaba Buffalo 66, de Vicent Galo, que me la podía poner en bucle, que era un poco locura, pero era por su fotografía, era por algo que la historia me gustaba, me parecía que era una peli que estaba muy bien, como estaba encajada a la música, pero realmente es que no tengo una peli favorita porque me gusta el cine, creo que me gusta hasta el malo, o sea, me gustan hasta las pelis de Antena 3 por la tarde, si hace falta. Pues me gusta el rock, generalmente un poco duro y me gusta mucho la música clásica, son unos otros contrastes. Ahora por mi hija, que también es bastante rockerilla, escucho igual algo más popero, pero me gusta el rock, generalmente es el rock. Tiene que ser, también era de los tres escenarios, me has dicho, pues me da un poco de lástima decir que no estoy muy posta en los grupos regionales. Es que me da igual, es que a mí la música me gusta en general, la verdad, tampoco soy una talibana. Soy más rockera, pero es que no te podría decir un grupo, no podría, es como lo de los libros, me pones en un apieto, no puedo decirte un grupo. El azul y el negro. El tres, pues yo he estado casi siempre vinculada a la cultura. Cuando empecé, empecé a trabajar, empecé como diseñadora gráfica en una agencia en Madrid, luego, bueno, pues fui ascendiendo y tal, y cuando me vine aquí a Santander, sí que empecé un poquito así en ese campo, pero enseguida me fui al mundo de la cultura y empecé a escribir sobre arte, y me he dedicado pues a la crítica de arte, fundé una editorial y una empresa así de proyectos culturales, y ese ha sido mi recorrido generalmente en el mundo de la cultura. Escribo en el ABC cultural, crítica de arte y el mundo de la cultura es lo que realmente es. Es que siempre tengo dos, pero son dos que no, siempre tengo dos que son el, pero no, no... Bueno, venga, pues ya estás. No, no. Venga, lo dejamos. No. Me has pillado en blanco. Objetivos actuales y futuros en mi vida laboral, entiendo que como concejal, y pues como concejal, dejar la mejor huella posible, dejar lo mejor que pueda dejar para los ciudadanos. O sea, estoy aquí, pues dejaré el mejor puesto posible y la mejor ayuda y gestión posible, desde luego. Si te refieres a planes concretos, pues en juventud, la verdad es que es un servicio del que estoy muy orgullosa, es un servicio que funciona muy bien, y bueno, quizás abrirlo un poco más a que los jóvenes tengan más contacto con la cultura. En educación parecido, o sea, que los niños también aprendan, ¿no? Desde bien pequeños que existen profesiones culturales, que la cultura es un camino, y que sin ese camino aún más el resto se tambalea. Y desde salud, pues la verdad es que es una concejalía que al principio pensé que no iba a saber cómo gestionar en profundidad, pero luego con el tiempo ha sido un área en el que creo que igual por esa visión, ya tengo técnicos que son médicos, que saben de lo que hablan, entonces esa visión de persona que no es técnica, creo que aporta cosas que me parecen interesantes y me gustaría dejar un pozo de cercanía en lo que se refiere a lo que son los temas de salud con las personas, que a veces parece que nos hablan en chino o que son cosas a las que muchas veces no nos queremos acercar porque nos dan miedo y me gustaría que eso se rompiera, por ejemplo, que se rompan esas barreras y que realmente nos ocupemos de nuestra salud como nos ocupamos de salir con nuestra mejor cara cada día, ¿no? Que eso lo entendamos dentro de nosotros como algo cotidiano, ¿no? ¡Gracias!